Saludos, otra parte de los contenidos que se ven en el curso de panel que impartimos nosotros es la modelación de redes, operación, obviamente a nivel de macro-redes. A nivel de macro-redes diseñamos como tenemos aquí a una red, una red que consiste de un reservorio que simula una fuente de agua en teoría de suministro infinito y además tenemos que predimensionar lo que son las redes, los diámetros de cada una de las tuberías en función a los criterios que tenemos nosotros de predimensionamiento de las tuberías, ya que el Epanol no diseña, el Epanol básicamente evalúa o se hace la simulación hidráulica, nos da los resultados y nosotros con criterio tenemos que evaluar si ese predimensionamiento que hicimos, si regresamos al Epanol y hacemos la simulación, es la adecuada o es necesario todavía optimizar, sobre todo hay que ver el cumplimiento de las normas, como será aquí, ya hemos ingresado los datos y hemos hecho el predimensionamiento, hemos hecho la corrida y este con ser para flujo permanente, es decir, para flujo constante. Si van a ver, dan clic en cada nudo, aquí están las cotas y las demandas de cada uno de los nudos, unos son nudos de paso, otros sí son nudos de entrega de caudal, entonces aquí 6 litros por segundo, por acá 6 litros por segundo, entonces como digo, uno hay que ir ingresando los caudales, esta red se lo puede importar desde el AutoCAD a través del EpaCAD hacia el Epanol y con eso ya nos salen las longitudes y las coordenadas debidamente georreferenciadas. Entonces una vez que hacemos el predimension, hacemos la corrida y vemos que nos cumple lo que son, en este caso tiene que ver que nos cumple las normativas lo que son presiones y lo que son también velocidades, para ver velocidades vamos aquí a línea y ponemos aquí velocidades y estamos viendo las velocidades. Si quisiéramos ver en qué diámetro de tubería estamos teniendo, buscamos acá diámetro y encontramos aquí los diámetros. Aquí están los diámetros ya internos comerciales, siempre se ve con el diámetro interno de las tuberías comerciales. Y bueno, entonces esa es la forma entonces de cómo modelar. Acá en este, para este caso ha sido la necesidad de colocar una válvula, una válvula tanto de regulación, o sea de cierre del flujo, como en ese caso una válvula de regulación. Y acá tenemos otra válvula de regulación para cuando hay un daño poder cerrar ese tramo, esa macorred, pero ese tiene que ir acompañado al ser malla de, con criterio de ubicar las válvulas de regulación para cerrar circuitos y así cuando se produzca un daño en una red o en un sector, una zona, no se deje sin suministro de agua al resto de las, del resto de la población, el resto de zonas. Y puede ser que de criterio. Eso también es más o menos se le dan las indicaciones, se les indica cómo ingresar una válvula de regulación, qué datos deben ingresar, cómo se debe sectorizar, para qué sirve esa sectorización, para qué sirve los diferentes tipos de válvulas, regulación de caudal, la reductora de presión, la reguladora de caudal, entre otras, como está aquí, ha habido una necesidad, aquí llegamos con una presión de 8504, el nudo 14, que es inmediatamente el nudo 1, y en el nudo 1, como decía, el área de servicio, la norma nos dice que no debemos pasar los 50 metros de columna de agua de carga dinámica, por lo tanto, si la necesidad de colocar así, aquí una válvula reductora de presión, con una consigna de que, de una presión dinámica, que nos va a entregar dicha válvula hacia aguas abajo. En el tema de válvulas, se nos indica cómo entrar las consignas, los factores de pérdida, cómo se ingresan los datos de cada una de las válvulas, y además también se ve el tema, a nivel de redes, se sabe que es fundamental el tema de modelar los hidrantes, que sean hidrantes o lo que también se pone las bocas de fuego. En este caso, se indica cómo modelar un hidrante, cómo se hace más o menos la esquematización de colocar una válvula, un hidrante, la válvula de pie del hidrante, aquí la tubería del hidrante, aquí dice válvula del hidrante, aquí está la salida del hidrante, cómo colocar las cotas, cómo colocar qué diámetros se ponen en estos tramos que estamos simulando el hidrante, qué caudal debe ir para el hidrante, qué presión de simula normativa debe, tenemos que tener aquí en el nudo donde va a ir colocado el hidrante o en la red donde se va a colocar el hidrante. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que ir nosotros definiendo y eso nosotros lo vamos enseñando en nuestro curso de LEPANET. Entonces, acá ya tienen ustedes lo que es una moderación de una red cerrada con la ubicación de válvulas, diferente tipo de válvulas, la modelación de hidrantes, el embalse y bueno, y ese periodo permanente porque aquí se mire permanente. Esta misma red también luego se les enseña a cuando debe modelar con periodo extendido que se conoce y que el periodo extendido tiene que ver cuando hay la variación de caudales que es lo que realmente se produce en una red. Usted sabe, una red a nivel urbano básicamente, los consumos son variables y eso va a depender mucho de la idiosocracia de la gente. No es lo mismo el consumo de agua estableciendo un periodo desde las 0 horas hasta las 24 horas de la población de la sierra como la población de la costa o la población del oriente. Y lo mismo no es lo mismo una zona lo que es industrial, que una zona comercial, que una zona residencial. Entonces, tiene diferentes tipos de comportamiento, el consumo de agua, donde va a encontrar valores picos. Por ejemplo, aquí tenemos una curva de variación de caudales que se llama en el EPNEC como patrón de variación de caudales que varía. En ese caso varía uno, se supone que es el caudal constante que estábamos hablando anteriormente. Si un factor varía uno, eso significa que la red tiene que tener la capacidad de poder conducir en n veces, digamos el caudal que tenemos permanente por el factor de, en ese caso, de aumento del caudal o de disminución del caudal. Entonces, en ese caso, si empezamos a las 7 de la mañana, tiene un factor de 1.20 que está variando el caudal horario versus el caudal medio. Y mire, entonces tenemos acá a 1 a las 9 de la mañana, llega un factor de 1.4, que es un pico. Luego a las 19 horas, como que viene el factor 1. Y luego como a las 24 horas, donde obviamente hay menor consumo, desciende a 0.60. Entonces eso, si no digo, depende mucho de los factores y de la idiosincrasia de la gente. Entonces la gente de la sierra, generalmente a partir de las 20 horas ya están en sus hogares, muchos ya mejor descansando y por lo tanto baja el consumo de caudal en la costa. A veces muchos se tocan a su fin de semana, están recién saliendo a divertirse, a farrear, a los bares, a las discotecas, a reuniones y por lo tanto a veces puede subir más bien, volverse a horas pico, decido 10 a 12 de la noche. Y lo mismo depende si es una zona industrial. A lo mejor una zona industrial tiene ya horas pico, que a veces en la ciudad tiene mayor trabajo y que es muy diferente a una zona residencial o una zona comercial. O sea, estas curvas de variación de caudal generalmente las instituciones que son encargadas de la meditación, la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potables deberían tenerlos, pero de la experiencia que tenemos casi son muy escasos las entidades que tienen obtenido mediante investigación, mediante medición de macromedidores de estas curvas de variación de caudal. Pero de todas maneras, en el curso les damos, nos imponemos una curva que en este caso, basado en el estudio del arte, hemos obtenido una curva de variación de caudales y podemos ingresar este patrón de variación de caudales o otro que nosotros creamos como hipótesis para nuestro modelamiento. Entonces acá tenemos, basado de un artículo científico, la curva de variación horaria de demanda de caudales. ¿Cómo varía? Miren, porcentaje del 100%, o sea, acá está el 60% hasta el 70% hasta las 5 de la mañana. Llega un oro pico a las 9 de la mañana y luego no desciende brusicamente, va descendiendo hasta las 23 horas. Es muy diferente. Y así, y estos valores es necesario nosotros. Acá tenemos otro patrón de variación de caudales, miren, que es totalmente diferente. Entonces, eso debe ser específico de cada una de la población o la zona en que vamos a modelar. Esto para lo cual hay que ingresar en el Epanet, en la curva de modulación, ingresar el ID de identificación de esa curva de variación de caudales y los periodos y los factores correspondientes. La zona en que se ingresa es posible ya modelar una red en periodo extendido. Como ven acá, en periodo permanente, aquí donde dice permanente, aquí está inactivo unos íconos, pero cuando ya modelamos en periodo extendido, que lo vamos a, ahorita mismo a abrir el archivo de periodo extendido, ahí van a ver cómo ya nos varía el tema de los caudales. Acá, acá tenemos la red, la misma red, pero ya modelado en periodo extendido, o sea, con un patrón de variación de caudales. Por ejemplo, acá desde las cero horas, esto es uno ahí. En este caso hay que hacer el análisis correspondiente para los escenarios más críticos, tanto para un factor de mayoración del caudal, el pico, y también como el factor de disminución del caudal del pico, y ver cómo se comporta ahí la red para esos escenarios críticos. Siempre es como nosotros, como ingenieros civiles, debemos diseñar nuestras obras hidráulicas para los escenarios más críticos, y dentro de, en ese caso, nosotros críticos tenemos cuando tenemos un caudal bajo, un caudal muy alto, y dentro de ellos tenemos que ver cuál es el que más importancia, o el de más relevancia, o el que mejor controles y análisis debemos tener. En este caso sería para el caudal de factor de máximo de caudal, un factor que mayore, un caudal de punta, digamos. Entonces, cuando ya tenemos modelado, entonces le podemos hacer, en periodo extendido, hacemos la corrida, aquí, y ustedes pueden ir viendo cómo va variando, obviamente, las presiones, las velocidades en cada uno de los nudos y los tramos por efecto de la variación de caudales. Entonces, todo esto, el ingreso es la variación de caudales que podemos hacer, el patrón de variación de caudales, la modelación de los hidrantes, de válvulas, válvulas de presión, válvulas de regulación, el tema de modelar también, lo que son temas de agua potable, la calidad del agua. Todo eso se lo ve también en nuestro curso de panel a detalle con ejercicios, lo digo, prácticos, paso a paso, el que ingresa los datos, análisis, resultados, generación de informes. Esto es lo que se ve también y luego, más adelante, vamos a estar dando una breve descripción de los otros contenidos que también se ve en nuestro curso de panel. Por lo tanto, si quieren ustedes ser parte de sus cursos, si quieren con la certificación ACT, generalmente cada cuatro o tres meses estamos dando un curso a través de una empresa capacitadora. Ahora, si ustedes no quieren una certificación de la ACT, quieren una certificación como nosotros, como ingeniería y comunidad, lo podemos, nos pueden contactar al 0984-344-799 y para poderles dar más detalles de costos, fechas, horarios y modalidad. Entonces, y si alguien quiere solo un taller específico, o sea, no quiere todos los contenidos que estamos dando aquí a conocer, que se ven en este curso de panel, quiere, por ejemplo, eso quiere moderar en periodo extendido su red, pues también nosotros le podemos dar un taller o una capacitación específica puntual, para lo cual nos ponemos de acuerdo nuestros servicios de oficina virtual o de capacitaciones virtuales en función al tiempo que requiera y nos ponemos de acuerdo en la fecha, la hora, la modalidad de pago y la plataforma que puede ser vía Zoom, vía Telegram o vía Skype. Nosotros con mucho gusto también les podemos dar esa capacitación. Si alguien quiere pregrabado estos videos y quiere poder acceder, también tenemos nuestra sección BIT de nuestra página web de Ingeniería y Comunidad, donde estamos alojando todo, cada uno de los videos de estas clases y que ustedes pueden acceder por una suscripción a esa sección BIT. Y por ser parte de esa sección BIT y de esos eventos de capacitación de estos cursos, generalmente cada determinado tiempo podemos elaborar o viabilizar una tutoría para responder las dudas e inquietudes que tenga del curso en el tema vía Zoom, con todo lo que han llevado el curso y han pagado esa suscripción en nuestra página web. Pueden googlear en el internet y se denomina Ingeniería y Comunidad. También ustedes saben, en nuestra sección web tenemos, en nuestra sección de suscriptores, tenemos otra información como catálogos de bombas, de accesorios, de tuberías, de riego, de botada, de infraestructuras, entre otros, y también de geosintéticos, que a veces es fundamental, si se quiere, si bien ciertas informaciones ustedes la pueden encontrar en el internet, pero nosotros nos hemos dado el tiempo de poder recopilar, subir a nuestra plataforma y por eso tiene un costo. Y además también ellos saben que todo tiene un costo en nuestro tiempo, el mantenimiento de la plataforma, el pagar que no se haga la grabación en la plataforma, el pagar al servidor de la plataforma, entonces todo eso, entonces toda esa información que tenemos en nuestra sección BIT tiene un costo, pero más es por, no digo, por los servicios y los gastos que tenemos que erogar, y así como también de nuestro tiempo. Muchos, algunos de los videos en el tema de las ollas sí son de autoría propia, pero algunas de la información se la pueden encontrar ustedes en otro lado, pero les lleva un tiempo buscarla, les lleva un tiempo recopilarla, les corre el riesgo que se infecte sus computadores, obtenemos todo eso libre de virus en nuestra sección. Vayan a nuestra página web, a la sección exclusiva, ahí ustedes pueden acceder, ver contenido y ven qué tipo de contenidos tenemos subidos. Ustedes nos contacten para que puedan indicarles el procedimiento de suscripción y de pago y puedan acceder a esa información mediante una clave que les estamos otorgando a cada uno de los suscriptores. Así que muchas gracias por su atención y seguiremos dando breves descripciones de los contenidos de nuestro curso de PANET, así hablaremos de los otros cursos que ya tenemos también a consideración y a disposición de ustedes, que pueden también ver en nuestra página web, en la sección de cursos y capacitaciones, y también ustedes nos pueden también sugerir algún otro evento o algún otro taller que necesiten en nuestra, dentro del área de conocimiento de la hidráulica, la hidrología, saneamiento ambiental y el diseño de riego, sistemas de riego con énfasis en lo comunitario. Entonces, otro curso que tenemos ya, no digo estructurales, y otro que está en proceso es sobre sistemas de riego. No olviden nuestros contactos en 0984-344-799, nuestro correo ingeniería y comunidad arroba gmail.com, y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Ingeniería y Comunidad e Ingeniería y Capacitación, activa la campanita, también como tenemos en nuestra página en Facebook, como Diseños y Capacitaciones, Ingeniería, Civil y Riego, estamos también en Telegram, en WhatsApp, como Ingeniería y Comunidad, y bueno, sobre todo, todas las redes sociales ustedes lo pueden tener en nuestra página web. De paso también, contactiva la radio, puedan disfrutar de buena música, de la programación que ponemos a consideración de ustedes, generalmente a veces en horas de la noche, y también pueden ustedes hacer ahí todos nuestros servicios, publicaciones que venimos haciendo, como también las evidencias y los criterios que nos han dejado, quienes han sido parte de nuestros eventos de capacitación, y han sido también quienes han accedido a nuestros servicios, tanto presenciales como virtuales, y además también otros temas relacionados con la ingeniería de riego. Así que, muchas gracias por su atención.